Compasión y emoción, así escucho, el show del gol La levantó Nacho, el sensor estaba en lo cierto La pelota rebotó en el camino, para mí rebotó entre Cardone y Varela Creo que fue Varela el número 2, terminó metiendo la pelota en arco propio Como el Patelana, lo descubrieron en área ajena Y la metió para el equipo de Gallardo, pero claro, el juego para el de Patelano ¿Qué hiciste dos? River arriba, un gol en contra River mueve el árbol y siempre madura algo Y generalmente es un gol River 1, con el crucero, el tomba se tumba ante el muñeco millonario La zurda del estilista Nacho Fernández, fue demasiado para el área, para el corazón del área del tomba Dicen que dos cabezazos en el área, siempre son gol El tema es que en este caso, fueron dos cabezazos en contra Sí, realmente, River le faltaba a lo mejor una pausa al llegar al área Se encargaron solo lo de Boroy Cruz, para que River esté en ventaja La desvió el más petiso Facundo Gutiérrez del metro 68 Lo convirtió en contra de cabeza Joaquín Varela, el más alto de metro 90 ¡Gracias! ¡Gracias!